Vete tranquila, yo me quedo aquí con ella. Está bien, yo estaré afuera. Hola, Ana. Calme-me. No, 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 no. Dos, tres. Que no me llame. Quiero pollo frito. Tranquila, vas a comer mucho pollo frito. ¿Qué es el polvo? No está aquí, pero con nosotros está Ana Qué bueno que llegaste ¿Cómo sigue? Ahora misma estaba preguntando por ti ¿Qué dicen los doctores? Que todo dependerá de su cicatrización, pero puede mejorar ¿Puedo pasar? Sí, claro Pero dale ánimo No le recuerde lo sucedido, por favor Y lo de caminar, ¿qué dicen? Los médicos dicen que hay poca probabilidad de que vuelva a caminar Pasa Ya, amiga, ya, todo estará bien ¿Cómo te sientes? Bien, mi osito Te extrañaba y tú me extrañabas Sí, te extrañaba muchísimo ¿Quién es tu osita? Me dijeron que pronto me voy a recuperar Sí, qué bueno Lo que más me alegra fue que no te pasó nada y estás bien Fue lo mejor Soy una figura pública y no puedo dañar mi apariencia Serás grande, mi amor Estoy segura Eres una bella persona Antes de todo Quisiera saber si has pensado en lo de nosotros Después de lo que pasó ¿Si has pensado o qué? En lo nuestro ¿Y hay algo que pensar? Claro Tú sabes que las cosas ya no serán iguales A ver, a ver, explícame mejor que no estoy entendiendo Sobre nuestros planes a futuro Sobre nuestra carrera Pero eso sigue ahí, solo que para que yo me recupere y ya ¿Tú no lo ves igual que yo? Pues ayúdame a verlo, tenemos dos años juntos ¿Tú sabes que toda la farándula es más apariencia y belleza? ¿Y qué? Guau ¿Qué dices si nos damos un tiempo? Entendí bien, o eso es una broma Si de verdad tú me quieres Y quieres que yo sea el artista Dale, te atrame, Diosito ¿Tú estás terminando conmigo? Yo tomé la decisión Porque es mejor para ambos Así tú puedes continuar con tu vida y yo con la mía ¿En serio? Este fue el mejor momento que tú tomaste para terminar conmigo Esperar más solo va a agravar las cosas ¿Sabes que la probabilidad de que yo camine son una de las? Lo siento No tengo la culpa Por si en algo te afecta fue tu culpa Recuerdo que fuiste tú que decidiste conducir ¡Hombrealado! ¡Pasa! ¡Vaya al barco! ¡Pasa! Yo no sé por qué te afecta Si tú sabes que yo lo hago por el bien de los dos No hago nada diciéndote que te quiero si no es así Fue tu culpa, no la mía ¡Tu culpa! Entiéndeme ¿Qué está pasando aquí? Amiga ya cálmate Adolfo, ¿qué sucede? ¿Qué hiciste? Me terminas porque tienes miedo de que te vea cantando como un monstruo No he dicho eso Pero tengo que estar bien acompañado Por las apariencias ¿Sabes que eso es lo que le gusta al público? ¡Por el público! ¿En serio, animal? ¿Entendiste que está la mejor de ella para decirle eso? ¿Sabes lo que es terminarme? Dice que porque yo no asumo su carrera Que necesito una mujer más aparente que yo Tú sabes lo mucho que me importa la fama No hace falta que no diga imbécil Lo siento Mejor me voy ¡Eres un cretino! ¡El destino se va a encargar de cobrarte lo que hiciste! Es un total imbécil Solo es una carátula para las redes Tranquila, amiga, tienes razón Porque ¿quién andará en las calles como un monstruo como yo? Amiga, si todos los tramos que él te dijo fueron sinceros A él debió de importarle quién tú eres como persona En un amor de verdad, la apariencia no importa La gente está desacatada, desacatada La gente anda desacatada La gente está desacatada, desacatada La gente anda desacatada Vaya a escuchar la música, eh Mi osita, pásame otra Vengan a mi osita Ven, mi amor, siéntate aquí Ven, mi amor, siéntate aquí Para que la gente vea que yo te amo Ven, mi amor, ahora Vamos a ser el corazón que simboliza nuestra unión Hágale Catria ahí Chicas, necesito estar sola No, amiga, no te dejaremos sola Ven, mi amor, siéntate aquí Ven, mi amor, siéntate aquí ¿Qué pasó? Todo bien, tranquila ¿Y qué dicen de su estado de salud? Que tiene poca probabilidad de que camine Sí, pero es probable Malo es nada Te afecta, ¿verdad? Olvídalo Llama a dar té Tal vez fue lo mejor Qué hombre tan lindo y atento Por eso no me afecta para nada que la visites Y tú tan hermosa, mi amor Recuerda que tenemos que hacernos fotos nuevas Para subirla a las redes Tienes que ponerte bien bella Tú sabes que eso Me suma mucho en mi carrera Y así anunciamos nuestro amor ¿Más de lo que estoy? Un poquito nada más Tú sabes que no podemos mostrar toda esa belleza de una vez Tan bello, mi amor Ven, mi amor Vamos a hacer un corazón Tú vas a representar nuestro amor mitad y mitad Mi osita A mis seguidores les encanta eso Tú verá ahora mismo cómo empiezan a comentar Tú ves Mira dónde dice uno que somos la pareja perfecta Eso es lo que le gusta a ellos ¿Ves? ¿Ves cómo siguen comentando? Es más En mi próximo video musical Tú tienes que ser la modelo Eso me va a dar pila de view Ya, vamos a mover esta vaina ¿Cómo que mueve esta vaina? ¿Eh? Yo creo que voy a seguir empujándola aquí Chandy, vaya a todo estar bien Una botella de whisky, por favor Tú eres la que fue el otro día con Adolfo al hospital No recuerdo Ah, con que tú debes de ser su nueva pareja, ¿verdad? Eso no te incumbe Abre los ojos No sabes dónde te metes La resentida de tu amiga te envió No soporta que yo esté conmigo No Esto sale de mí Soy mujer Y sé que cuando nos dedicamos a amar Lo hacemos de verdad Solo quiero que sepas Que no todo lo que brilla es oro Y que cuando te toque tu turno No digas que no te lo advirtieron Qué ridícula es Cuando toque mi turno Yo estaré para él Y él estará para mí ¿Por qué no vas y le dices eso a tu amiga? Que lo dejó en el momento que más lo necesitaba Empezó tu odisea Mírame Mírame a los ojos Utiliza tu sexto sentido Escúchame muy bien lo que te voy a decir Nada de lo que él te diga o haga Esa realidad No lo conoces Si ya te vicio cita Y se tomaron una foto Formando un corazón con sus dedos Como muestra de su amor Sabrá si lo conozco a mí Quédate con el cambio Qué pena con esta chica Y no sabe en lo que se mete Aquí están Déjala ahí para celebrar la noche Empezó tu odisea Mírame Utiliza tu sexto sentido Nada de lo que él te diga o haga Esa realidad No lo conoces La siguiente dice osita Y se tomaron una foto Formando un corazón con sus dedos A mis seguidores le encanta eso Sabrá si lo conozco ¿Qué te pasa? No lo conoces No lo conozco ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! 馬鹽